Cristo vencedo, libre, pintoroso, es el pueblo de Cristo vencedo, venció, las cadenas rompió, venció, y las puertas abrió, venció, para siempre reino, y por él reino yo, libre, pintoroso, es el pueblo de Cristo vencedo, libre, pintoroso, es el pueblo de Cristo vencedo, venció, las cadenas rompió, venció, y las puertas abrió, venció, para siempre reino, y por él reino yo, venció, las cadenas rompió, venció, y por él reino yo, venció, las cadenas rompió, venció, y las puertas abrió, venció, para siempre reino yo, y por él, y yo no puedo sentir, cuando él me toca, y ahora 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 puedo sentir, y es que cuando él me toca, y es que cuando él me toca, y ahora puedo sentir, cuando él me toca, y es que cuando él me toca, ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!